Bueno, 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 que lindo, ahora justamente, bueno, agradeciendo el saludo que nos da el señor Carlos Linares en esta hermosa oportunidad en que estamos celebrando pues el Día del Maestro a nivel de todo el Perú, todos los maestros contentos y felices obviamente también sufriendo fuertemente para que puedan llevar los valores, la enseñanza correcta a sus alumnos tenía razón, en la mañana estaban pasando pues ese video, ¿no? en donde se ve que un maestro tiene que cruzar el río y todo eso, ¿no? pero hoy día vamos a celebrar también este acontecimiento con la presencia de Alquimia Alquimia que es un bar móvil, catering y justamente el día de hoy está con nosotros Manuelito Manuelito, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte, sinceramente muy contentos aquí estamos convirtiendo la cocina el día de hoy en un bar, ¿no? por el Día del Maestro y vamos a hacer dos cocteles por este día, ¿no? Feliz día ante todo claro, muchas gracias, muchas gracias Manuelito es una de las profesiones más nobles que existe, ¿no? es mucha responsabilidad en sí pues tener nuestra responsabilidad tantas conciencias, tanta gente es bastante difícil eso es muy cierto Manuelito pero el día de hoy pues nos toca relajarnos, tomarnos por lo menos un coctelito y a todos los maestros pues ahí que nos están viendo pueden prepararse este coctelito en casa que es un chilcano de fresa un chilcano de fresa así es, súper rápido, súper sencillo ya y para este coctel vamos a... lo siguiente dos onzas de pisco el pisco, obviamente que el pisco pues es una bebida nacional ya claro, es nuestro trago bandera aunque los chilenos dicen que no... no, eso es aguardiente en Chile también hay pisco tuve la oportunidad de probar el pisco allá en Chile y no es igual al terreno claro sinceramente, en cuenta ya hacen las poncheras y todo eso, ¿no? jamás, tiene que ser el pisco peruano tiene que ser el pisco peruano, ¿no? qué lindo, entonces sí, excelente nuestro pisco también lo que va a ingresar aquí es cuatro fresas que ya hemos cortado previamente unas fresas deliciosas bueno, ahora ya están entrando en temporada, ¿no? claro, así que las podemos encontrar baratitas al alcance de todos también vamos a necesitar media onza de jugo de limón media onza de jugo de limón sí también vamos a necesitar ginger o gaseosa blanca ginger o gaseosa blanca que es importante para preparar esta bebida tan especial, ¿no? así es, maestro y vamos a necesitar también el hielito para darle frescura a nuestro cóctel la preparación es sumamente simple lo único que tenemos que hacer es primero poner nuestras fresas dentro de nuestro vaso mira qué sencillo de poder hacer esto, Jenny bárbaro, profesor, y ya saben alquimia bar móvil y catering para que ustedes puedan tener el mejor evento justamente se caracteriza alquimia por la rapidez, ¿no? ¿cuántos tragos puedes decir rapidísimo en un evento? el récord que hemos tenido hasta ahora son 500 en una hora ¡Párbaro! 500 cocteles en una hora es increíble, sinceramente claro, entre 4 personas, ¿no? entre 4 personas no, de hecho porque alquimia bar móvil y catering va todo su staff, ¿no? de hecho encabezado por Manuelito alquimia, ¿no? sí, ya tenemos varios eventos a la vez, ¿no? por ejemplo este sábado tenemos 4 eventos y entonces estamos mandando a todos nuestros laboradores pues a diferentes eventos, ¿no? y todos pues con la misma garantía, ¿no? todo está sistematizado así que donde vayan es igual los cocteles porque nosotros les capacitamos siempre constantemente al personal para que todo pueda ser igual, ¿no? qué lindo, ¿y ahora qué le has puesto? le hemos agregado las 2 onzas de pisco las 2 onzas de pisco y le vamos a agregar aquí la media onza de jugo de limón media onza de jugo de limón le podemos poner también para decorar un poquito más rogajas de limón ya le vamos agregando ahí sus rogajitas para darle un poquito más de vistosidad le vamos agregando también los 4 cubos de hielo 4 cubos de hielo 4 cubos de hielo para Esthercita Juan Cormaza se le está haciendo agüita a la boca dice para Ángel Caballero Guamán Yulisita el Rocío Damián Inesita Terreros Roy Condor Conde un saludo súper especial gracias por estar siempre con nosotros así es Inesita y por qué no iría preparado ya francamente que viendo nada más aquí como Manolito está preparando este delicioso cóctel ¿no? se me hace agüita a la boca sinceramente y ahora lo vamos a probar que está buenísimo claro el maestro Jorge nos va a dar el honor de probarlo hoy día uy vamos a ver excelente y miren el profesor también tiene sus dotes así de coctelería vamos a ver profesor de hecho dándole un salud ¿no? yo me voy me pude con ellos claro ven Jenny ven por favor ok a ver profesor claro ahí está mientras usted lo va probando yo también ya me vengo por acá claro ahora sí a ver Jennycita tú primero pero por favor a Jenny Jenny primero yo también soy maestra disfruta 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 amo a todos los profesores todos los docentes definitivamente de igual manera Manuelito que él enseña él también enseña que lindo eso sí a toda la gente siempre enseñamos algo claro los docentes definitivamente un saludo especial para todos los maestros como bien lo digo tanto los activos como también los jubilados un saludo súper especial y un beso total saludos a todos los profesores a ver hoy día estamos celebrando un día muy especial ¿eh? y a todo el público de Huancayo invitarlos ¿no? que quieran adquirir los servicios pueden probar este muchos cocteles pues al 918-49-46-33 en el fanpage de Alquimia Bar Móvil amiga el whatsapp ¿no? recuerden que toda nuestra información es 100% digital los contratos también nos envía solamente número de contratos y directo la palabra del evento y estamos ah que bueno ah super sencillo no hay necesidad de estar yendo encontrar nada y ahora todo es virtual ya todo es virtual el pago también es el depósito nada más es pasión claro aceptamos todo tipo de tarjetas tuki bvda y ape todo oh dios mio todo eso es facilidad acá está ese es lo bueno eso es ser práctico de para